Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y vamos a comentar el acuerdo que han firmado Yolanda Díez, la ministra de Trabajo, Irene Montero, la ministra de Igualdad en ese ministerio que, bueno, que está vacío de contenido pero que se ha creado ad hoc para que ella tenga su ministerio, pues gracias a la influencia de su pareja, el vicepresidente señor Pablo Iglesias, y que también han firmado, como no podía ser de otro modo, los sindicatos. Sindicatos que, por supuesto, no miran por los intereses de los trabajadores, sino que miran por sus propios intereses, como vamos a ver ahora. Fijaos, en ese acuerdo, bueno, podemos ver un poco las declaraciones que hacen nuestras ministras y luego lo vamos a comentar, porque es que me parece sangrante, me parece sangrante de una desigualdad hacia el género masculino brutal y de un desprecio por la vida de los hombres brutal también. Mirad un poco. En los años este país ha dado un impulso clave a algunas normativas iniciadas al calor de la ley de igualdad y quiero reconocer también a las promotoras de esas iniciativas, porque son sin duda las que hacen posible también que hoy nosotras estemos aquí reforzando, retomando y fortaleciendo, dando un paso más en esa capacidad de garantizar la igualdad efectiva de los hombres y de las mujeres en el ámbito del empleo. Puedo decir a conciencia que somos conscientes de que no hemos llegado a todo, pero lo que hemos alcanzado y lo que hemos blindado ha sido hecho a conciencia. La crisis no ha hecho que nos tiembre el pulso de la igualdad, de la voluntad de que exista igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la garantía plena de los derechos de todas las personas. Y por tanto, para mí es un placer abordarla de la mano no solamente de los agentes sociales, sino de la ministra de Trabajo y Economía Social, de la única forma que es posible en democracia, con diálogo y con feminismo. Muchísimas gracias. Es la primera vez que un acuerdo social es rubricado por mujeres. Hoy estamos aquí porque nos comprometemos por escrito a algo que muchas veces nos han oído comprometernos y es a luchar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Una norma que inaugura un nuevo tiempo para la igualdad de las mujeres en nuestro país. Compromiso y voluntad para que el trabajo sea un espacio digno, igualitario, tanto para las mujeres como para los hombres. Tenemos por delante una ardua tarea para garantizar la igualdad en el empleo y por tanto, para mí es un placer abordarla de la mano no solamente de los agentes sociales, sino de la ministra de Trabajo y Economía Social, de la única forma que es posible en democracia, con diálogo y con feminismo. Muchísimas gracias. Bien, pues ya habéis visto las declaraciones. Mira, fijaos, hoy en día es absolutamente ilegal, absolutamente ilegal que se pague más a un hombre que una mujer en el mismo trabajo. Eso es absolutamente ilegal. Y si bien inspección de trabajo, y tengo experiencia en esto, le impone una sanción, una sanción ejemplar a la empresa que haga eso. Por tanto, hacer esto es mero populismo y mera demagogia, porque no se puede pagar más a un hombre que una mujer por realizar el mismo trabajo. Fijaos, de enero a mayo de 2020 han fallecido 234 personas en accidente laboral. 234 en solo un trimestre. De estas 234, 223 son hombres y 11 mujeres. El 95% de los fallecidos son hombres. Todas las vidas son valiosísimas, por supuesto que sí. Pero entiendo que sería interesante cuando se busca la igualdad y cuando se está hablando de este tema salarial, el entrar a tratar el tema de por qué el 95% de los fallecidos en accidente laboral son hombres. Porque creo que es algo importante y además llevaría a buscar la forma de evitar que esto siga ocurriendo. Porque esto ocurre y no solamente ocurre, sino que este año han fallecido un 25% más que en 2019. Un 25% más que se dice muy rápido, que estamos hablando de muchas personas y muchas vidas humanas. El año pasado, en ese primer trimestre, fallecieron 187 hombres, 187 hombres y 9 mujeres. Y este año han fallecido 223 hombres. Es decir, ha aumentado de 187 a 223 el número de hombres fallecidos. En dos, el número de mujeres fallecidas. Pero si estamos hablando de que 23 más 13 son 36 hombres más que han fallecido, ¿cómo puede ser esto cuando hemos estado confinados? Que esta es la otra cuestión. Y la mayor parte de la gente no ha ido a trabajar. Es que esto tampoco nos lo preguntamos. Nadie se pregunta por qué han fallecido un 25% más de trabajadores en accidente laboral cuando hemos estado confinados. Y la mayor parte de la población no ha ido a trabajar. Podríamos preguntarnos si puede haber sido por las mascarillas. Quizás si tú estás en la construcción y llevas una mascarilla te puedes marear con más facilidad. O si tú vas conduciendo un camión. O si tú estás haciendo cualquier trabajo físico que requiere precisión. O que requiere que estés muy atento a algo. O pueden haber sido infartos. ¿Podemos verlo? No, no lo podemos ver porque no se investiga, no interesa. Porque estas vidas parece ser que al Ministerio de Igualdad no le importan. Porque si no, investigaría estas causas de muerte para ver cómo se pueden disminuir. Y lo mismo digo de los sindicatos que están ahí para firmar el Acuerdo de Igualdad en algo que ya es absolutamente legalizado desde hace muchísimos años, muchísimos años. Y sin embargo, esto que sí que es importante, la pérdida de vidas, se lo saltan por el forro. Porque quieren la fotito. Ahí sale la fotito que eso es lo que les interesa. Hacerse fotos. Llevan haciéndose fotos dos meses. Si nos vamos a trabajadores asalariados, han muerto este año 204 varones por 161 el año pasado. Es decir, 43 más. Habría que ver por qué ocurre esto, pero esto no le importa al Ministerio de Igualdad. Algo que sí que es el exponente máximo de la desigualdad laboral, el exponente máximo, la pérdida de la vida, la pérdida de cientos de vidas, de cientos de vidas. Este que es el exponente máximo de la desigualdad laboral no interesa al Ministerio de Igualdad ni tampoco al Ministerio de Trabajo y mucho menos a los sindicatos. Y esto que debería ser motivo de estudio por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Igualdad y de queja por los sindicatos. Se callan todos, no dicen nada porque estos datos no salen en ningún sitio. Yo os dejo abajo los enlaces y los podéis ver al Ministerio de Trabajo. Sí, sí, sí. Al propio Ministerio de Trabajo. Y tenéis ahí todos los datos. Y ahí podéis ver que el 95% de los fallecidos, y estamos hablando de más de 200 personas, un 25% más que el año pasado, en el primer trimestre del año, son varones. Lo que no importa en absoluto ni al Ministerio de Trabajo, ni al Ministerio de Igualdad, ni a los sindicatos. Van a hacer la firma populista de que todos tenemos que ganar lo mismo en el mismo puesto, cuando eso ya está, vamos, está legislado hace ya, vamos, muchísimo tiempo. Y cuando Inspección de Trabajo ya está vigilando todo eso para quedar bien, para justificar un ministerio vacío de contenido que solamente sirve para dar subvenciones y fomentar el clientelismo y el amiguismo y aumentar el gasto público. Y al final lo único que están consiguiendo es hacerse la fotito e intentar conseguir votos. Pero cada vez cuela menos, en Galicia habéis desaparecido y espero que desaparezcáis en toda España haciendo populismo, si no hacéis lo que tenéis que hacer, que es de verdad, de verdad, fomentar la igualdad. Y la igualdad es estudiar por qué mueren un 95% de hombres, por qué un 25% más a pesar del confinamiento y cómo podemos evitar esos cientos y cientos y cientos de muertes de hombres, también las mujeres, cada año. Compañeros, compartid el vídeo que se sepa, que se sepa el populismo, la demagogia y lo poco que hacen por la vida de los hombres y nos vemos en siguientes vídeos. Y vosotros compañeras también, o sea, creo que os interesa porque esto le puede tocar a un amigo, a un hijo, le puede tocar a un hermano o a tu pareja, da exactamente igual. La vida de todo el mundo es muy valiosa y no podemos permitir que mueran cientos de personas en accidente laboral y mucho menos un 25% más cuando hemos estado confinados, que no tiene ningún sentido. Hay que ver por qué ocurre eso, porque creo que es muy importante porque esto va a seguir ocurriendo a lo largo de este año y habrá que ver por qué es, porque si no interesa no podremos evitarlo.